Resolveremos esta operación. Vemos que al costado de cada fracción está la misma variable, significa que son semejantes, así que los números que acompañan a esos x se pueden sumar o restar. Listo, entonces para sumar o restar fracciones, primero tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de estos números que están debajo, del 2, del 3, del 4, del 5. Primero empezamos viendo si alguno de estos se puede dividir entre 2, y sí hay, ¿verdad? Así que entre 2. Este 2 entre ese 2 queda 1. 3 no se puede entre ese 2, por eso baja como está, pero acá sí. 4 entre 2, 2. 5 no se puede. Todavía hay un número que se puede entre 2. 2 entre 2 es 1. Y los demás que no se pueden solamente bajan. Ya no hay ninguno que se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1. Y los unos y los que no se puedan bajan. Ya no se pueden entre 3, pero sí entre 5. Los unos bajan, así. Ahora 5 entre 5, 1. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y multiplicamos lo que quedó por acá. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y 12 por 5 sería 60. Así que 60 sería el número. Así que acá debajo primero viene 60. Ahora 60 vamos a dividir entre los que están debajo. 60 entre 2 es 30. Y ese 30 por el de arriba, 30 por 1, 30. Acompañando el X. Baja el menos. Ahora de nuevo, 60 entre el de abajo. 60 entre 3 es 20. Y por el de arriba, 20 por 1, 20. Acompaña el X. Más, de nuevo acá, 60 entre 4, 15. Y por el 1 de arriba, 15. Con su X. Baja el menos. Ahora 60 entre 5 es 12. Y por el de arriba, 12 por 1, 12. Y acompaña el X. Ya está. En la parte de arriba. Primero siempre los positivos. A ver, 30 más 15. Hasta ahí van 45. Ahora le restamos el 20. Y queda 25. Le restamos el 12. Y queda 13. Te quedó 13 arriba acompañado de su X. Y abajo solo 60. Respuesta final. Siempre ver si es que esta fracción se puede simplificar. Pero en este caso no, porque tanto el 13 como el 60 no se pueden dividir entre un mismo número. Por ejemplo, 60 se podría entre 2, pero 13 no. Así que ahí queda.